Ha elegido usted gasolina sin plomo, el FITES 95 Con el haraota chingón, con el docer barrigón Doser, has cogido unos gilitos eh Un ojilito de más Doser, deja la birra Escriba lo que escriba, siempre escribo para mí o para ti o por ti Ya no sé ni lo que di, ah el caso es escribir, beber y ver el sol salir La roza de Madrid, del Provenzal al mic, chica busco en rollo chic, chic, chic Escribo y no me acabo como un beat, como un beat Me comparto con muchas como un beat, como un beat Tus piernas siempre abiertas como un beat, todas pa' mí Brindemos por DT CRI, por la gente del París Por el gremio, chin chin, saca gym pa' mi team Cervecita Chris, thinking green, living free Tirándolo bien o mal pero de confijo la family Porque esto es pa' mí, pa' los míos no pa' ti Me lo subo a Youtube solo para que cates quality Vente pa' mi cama, cero gravity Súbete a mi party, la di, bájate al pilón Cada vez me veo más grande como mis perros Cada vez tengo más cerca mis jodidos sueños Respiro hondo y sabemos lo que hacemos Tiramos al cielo a luchar por lo que tenemos Manos al aire, gritemos y podemos Somos el gremio, enfermos por un juego Nacimos grandes y perdemos, lo aceptamos El sonido lo limpiamos con charlito dando ánimo Basta de movimientos tan raros Mujeres por pasta subastan su cuerpo bacano Envidia y humildad nunca agarras de la mano El motor en este mundo como no, el cuerpo humano Una semilla enraiza y sale el jodido árbol Toda la gente crece, aprende de sus actos Si empiezas la droga acabas atracando bancos Como siga para adelante el seguro te sale en cargo Veo lluvia en la ventana mientras escribo mis penas Yo solo quiero pelas y verano con mis panas Tú eres el empastado que a la mínima se sema Y aquí somos felices cuando pares de litronas Vete ya, que me da grima tu cara Ligas por lo que chupas, todas chupan todas guarras Ahora con quinceañitos vienen todas desvirgadas Y yo con el charlito por la plaza y esas vainas Tengo unos coleguitas que no los cambio por na Si quieres vente a vernos estaremos por la zona Un poquito de china, de coder y provenzal Ani ponte un brugal, me lo fías y esas cosas Sonamos agresivos como el Diego to borracho Dices que comes techo pero no cata muchacho Primero cata un chocho hasta que hayas catao mucho Y que te salgan pelos como la barba del chacho Eh, que quieres que te cuente de mi vida San poquitas que ganeo las tantas que son perdidas Mil mentiras que he escuchado pero pasé Eh, y ahora no existe perdón aunque lo pidas Me quedas sativa familia y colegas Tú no tunas a los nuestros que no pegas Somos más de litro y parque sin buscar problemas Aunque siempre haya algún tonto que lo torna Aunque no quiera pan de fiera Pero a este cabrón les puede Mis chavales me ayudan en todo lo que les pide Serio cuando debo de estarlo como Risto Mejide Me jode que se lo quiera Sabes que salen en los cines To el récord Guinness Bebiendo de sal y tronamao Tritonita a los pulmones envueltas en papel raw Esos tontos buscan guerra para nada Intentan tirarnos bits pero acaban como pringos Te la meto sin mirar hijo puta por ciencia infusa Tú cuida lo que metes por tu fosa La vida la más falsa te la juega y no te avisa Se pasa, te pesa, currar para pagar tu propia losa En la lápida debería poner buen contribuyente Impotente, tonto pero buena gente Fracaso pero el intento es lo importante O al menos eso dicen Será pa' que la palme sonriente Demasiado bobo eres pa' ir por ahí de delincuente De gaster de importante hasta que te salten los dientes Así los traga esta tragante jeres inconsciente Que sigue siendo imbécila Bando entre palmo de frente Que yo soy elegante hasta limpiándome el culo Si el presente son juro ponle color al futuro Me encanta ver llorar al tipo duro Y la cara de idiota que se le queda Sé que estaba tan seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!